Muchísimas gracias queridos amigos y amigas por seguir ahí, en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. Monseñor, estamos conversando sobre este tema de la participación en la vida social. En la vida social, y hemos hablado de la participación en la vida social, el cristiano, participación en la familia, en la educación, en el trabajo, se nos quedaba. La participación en la vida política, en la política, todo lo que nosotros hacemos es político, nosotros somos políticos por naturaleza. Y aclaro, no somos partidistas, no somos proselitistas de un partido, pero participamos, porque todo nuestro quehacer es político. Así es. Entonces, en la vida política hay un elemento importante y que debemos tener en cuenta y es el bien común, el bien común. Nosotros vivimos y todo lo que hacemos deberá ser para el bien común, para el bien de todos. Y la política, la política, eso de elegir presidente, elegir autoridades, elegir síndico, todo eso del mundo político, tiene que tener este elemento regulador, que sea el bien común, buscar el bien común. La buena política va a significar buscar siempre el bien de todos, no buscar el bien personal, ni mucho menos el bien de un grupo, el bien de mi partido. Es el bien común, es el bien común, es el bien común, y esto es una tarea que tenemos que tener nosotros, una tarea en primer lugar, para hacer buena política, buscar el bien común. Y en ese sentido, buen señor, siempre miramos la doctrina de la iglesia que nos invita a tomar participación activa en la vida política, en las acciones políticas. Como usted lo ha dicho, el ser humano es un ser político. Entonces, los documentos de la iglesia, sobre todo en el concilio Vaticano II, vuelve a recoger ese sentido que usted explicaba del bien común. Y habla de ese conjunto de acciones que van encaminadas a permitir que los grupos en la sociedad lleguen a tener una participación más plena en la vida misma de la sociedad y a disfrutar de todos los bienes que produce la sociedad por igual. Y entre esas cosas, se mencionan algunos aspectos que son muy esenciales. Por ejemplo, el tema del respeto a la persona en cuanto tal. Ya usted lo decía, nosotros tenemos una dignidad como persona. Y eso implica que la misma sociedad ha de reconocernos los derechos que tenemos, y uno de esos es la participación, como usted lo dijo, en la vida política. Derecho a elegir, derecho a ser elegido, y derecho a disfrutar también del bienestar de todo lo que produce la sociedad para bien común. No para uno solo, sino para el bien de todos en la sociedad. Sí, lamentablemente la política partidista, la política se fundamenta principalmente en los partidos políticos, que no debe ser eso. Porque los partidos políticos están, es una parte de lo que es la verdadera política, pero que vemos a raíz de los partidos políticos, a raíz de la gente que busca puestos y busca subir, pero buscando intereses personales o buscando intereses grupales, porque hay partidos que buscan el interés del grupo, el bienestar del grupo, de mi grupo, de mi partido. Y esa no es una buena política, no es de ninguna manera una buena política, estamos viviendo las consecuencias de eso. Todo este quehacer político de estos años, por muchos años, estamos viendo justamente esa realidad, de que no se ha buscado, que no se busca el bien común, el bien de la gente. Y se busca así el hacerse rico a través de esa política, a través de esos partidos, a través de esos puestos. Eso es lo que vemos y que tenemos que corregir, porque es un mal social, de verdad. Por eso se ha mencionado, recuerdo, uno de los documentos de la iglesia, sobre todo para el magisterio de la iglesia latinoamericana, la necesidad de evangelizar la política. Recuerdo que se trabajó mucho hace unos años con ese deseo, precisamente, de que se volviera a los orígenes del quehacer político, que no es otro que el servir al pueblo, y de buscar el bien común para todos, no el bien común para un solo grupo, o para un solo partido, o para una determinada clase de ese partido también. Así que tenemos que mirar en sentido más amplio nuestra participación como cristianos en la vida social, desde la política, en el ejercicio correcto de este servicio a las demás personas, que eso es lo que es realmente la participación política. Y servicio al desarrollo, al crecimiento, al desarrollo de la persona, y al desarrollo de la comunidad, del país, mientras se busque beneficios personales, mientras se pretenda solamente subir a un puesto y beneficiarse, y hacerse rico, porque esa es la realidad, hacerse rico por un cargo que asume, esa no es verdadera política y no es lo que quiere la iglesia, no es lo que quiere Dios cuando hablamos del bien común. Y este bien común, bien ejercido, será el que nos llevará a vivir, por supuesto, en un ambiente de justicia. Nosotros hablamos mucho de esta necesidad de ser justos y de observar la justicia en todo lo que hacemos, de manera que en el ejercicio correcto de la política, en este servicio que Monseñor así lo ha descrito, hemos de observar siempre este principio fundamental de la justicia. Y de allí hablamos entonces de la justicia social, de la justicia distributiva, de la justicia que hemos de observar en todas nuestras decisiones y opciones también. Bueno Monseñor, pues yo creo que el tiempo se nos está yendo aquí. Este es un tema que implica muchos aspectos para seguir conversándolo más adelante con la anuencia de todos ustedes y de usted Monseñor. Vamos a hacer una muy breve pausa para regresar con la última parte del programa del día de hoy. Sigan en sintonía con nosotros. Gracias por continuar ahí fielmente con nosotros en sintonía con pastores como Adora Ovejas. Bueno pues a final del programa siempre en el último bloque aprovechamos para compartir con ustedes las incidencias de las actividades de nuestro arzobispo, de los obispos auxiliares y también del que hacer de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de la iglesia a nivel nacional. Monseñor, ¿cuáles actividades hemos tenido? Algo muy interesante ha sido en esta semana última la toma de posesión de dos nuevos párrocos en la parroquia San Ignacio de Loyola y la parroquia San Martín de Porre. Los padres jesuitas que llevan estas tres parroquias, la de Santo Domingo Sabio, San Martín de Porre y San Ignacio de Loyola, hubo cambio. Y ahí posesionamos al padre Julio César en San Martín de Porre y el padre Francisco Escolástico en la parroquia San Ignacio de Loyola. Ha sido un acontecimiento importante para esas comunidades parroquiales. Nuevos bríos, nueva fuerza, siempre los cambios de párroco traen muchas cosas buenas a las comunidades. Bueno, nuevos pastores, un nuevo dinamismo allí. Y sangre nueva que llega allí entonces. También, este miércoles pasado, día 4, celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán con la familia dominica en la catedral. Es interesante, hemos venido celebrando esa fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que están involucrando y pidiéndole a los dominicos, que como familia dominica participen activamente. Y fue muy interesante la celebración de este miércoles pasado. Y ahí yo avisé que vamos a hacer un cambio para el próximo año. Es un proyecto que tengo, porque Santo Domingo de Guzmán, la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, es el día 8 de agosto. Correcto. El día 8, en el calendario universal de la iglesia. Y San Juan María Viagney, el cura de Arles, es el día 4. Aquí, la conferencia del Epicopado hizo un cambio, un cambio amigable entre los dos santos. Porque antes celebraban el día 4, la fundación de la ciudad de Santo Domingo. La fundación. Entonces, para hacer coincidir, se hizo ese cambio en el país, en la iglesia. Pero se ha demostrado ya con documento que la fundación de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán no fue el 4, sino el 5. Así que no hay choque. Si es el 5, se puede celebrar el 5, la fundación, y ya eso tiene la participación civil, el ayuntamiento, la ciudad, que celebremos la fundación sin ningún inconveniente. Y vamos, yo le anuncié a los dominicos que nosotros aquí vamos a celebrar el próximo año, el 8 de agosto, a Santo Domingo de Guzmán. El día de Santo Domingo de Guzmán. El 4 celebraremos al santo cura de Ars. Muy bien. Es un cambio que vamos a hacer aquí en la diócesis, en la arquidiócesis de Santo Domingo. Después, yo voy a presentar eso a la conferencia para que también, porque es que se presta confusión, muchísimo, hasta sacerdotes se confunden y no saben qué celebrar. Qué celebrar ese día. Sí, porque en el misal, en el misal está así, el 4 Santo Domingo y el 8 Santo cura de Ars. Y en la iglesia universal es el 4 Santo cura de Ars y el 8 Santo Domingo de Guzmán. Pero vamos a hacer un ensayo ahora. Bueno, a ver qué pasa. Sí, bien. Son las actividades que hemos tenido en estos días. Muy bien, pues vamos a tener unas próximas actividades. Para el día 16 y 17 de octubre tendremos un telemaratón de este canal, Televida Canal 41, en ocasión de celebrarse ya los 26 años de fundación, de vigencia ininterrumpida de este canal, de este medio de comunicación de evangelización de la Iglesia Católica. Así que atención, el día 16 y 17 de octubre vamos a ir ya preparándonos, creando el ambiente para celebrar nuestro telemaratón a favor de Televida, para que pueda continuar este medio llevando el evangelio a tanta gente, monseñor, que recibe la palabra y que recibe esperanza y que recibe desde aquí muchas bendiciones. Pero tú saltaste lo más grande. Ahora viene lo más grande. El 15 de agosto, ¿eh? ¿Qué celebramos el 15 de agosto? Bueno, ese día va a comenzar, monseñor, la celebración ya de los 100 años de coronación de la Virgen de la Altagracia. Esa es una fiesta, 100 años ya, ya se va a cumplir un siglo de la coronación de la Virgen de la Altagracia. Y sé que habrá muchas actividades en torno a esta celebración. En torno a esta celebración, cada diócesis va a celebrar ese día en grande, cada diócesis. Nosotros aquí en la arquidiócesis tendremos una celebración, como fue aquí que se coronó la Virgen, comenzando en la puerta del conde. Ahí fue el lugar de coronarse la Virgen. Pues ahí vamos a comenzar nuestra celebración a las 4 de la tarde, el día 15, domingo 15. Luego vamos a ir hacia el Santuario de la Altagracia en procesión. Y ahí culminaremos con la celebración de la Eucaristía. Tendremos la participación de muchos de los miembros de esa comisión que está preparando este centenario de la coronación. Así que desde ahora lo avisamos para que sigan estas celebraciones. No podrán todos seguirla presencialmente, pero va a ser transmitida por los medios. Así que podrán participar desde su casa de esta celebración. Bueno, pues será una fiesta para largo. Todo un año estaremos celebrando en cada diócesis del país, en cada lugar y de manera muy particular en las iglesias que están dedicadas a la Virgen de la Altagracia. Así que estamos invitados desde allá. Ese mismo día, el 15, celebramos en la congregación de hermanas misioneras del corazón de Jesús, celebramos la boda de oro de dos amigas mías, Ana Josefa Fajardo y Altagracia Collado. Dos consagradas. Dos consagradas que cumplen 50 años de vida consagrada. Son mis queridas hijas y amigas, así que desde ya las felicitamos por sus 50 años y a toda la congregación que celebra este día como su gran fiesta. También las hijas de la Altagracia tienen fiesta ese día, celebrarán 25 años y votos perpetuos las hijas de la Altagracia, que son fundaciones de aquí, de la arquidiócesis. Bueno, hay muchos motivos para celebrar, pues además de todas estas fiestas, vamos a anunciar desde ya la celebración el día 10 de septiembre de la Eucaristía de Dedicación del Santuario de Santo Cristo de los Milagros. Así que todavía no se ha hecho la dedicación de este santuario. Se hizo la inauguración. Se inauguró, pero todavía no se ha hecho la bendición. Pero la fiesta litúrgica, fiesta litúrgica de la dedicación será el 10 de septiembre. ¿Por qué el 10 de septiembre? Bueno, lo voy a decir desde aquí. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Es que el presidente quiere estar en esa fiesta y nos dijo, búsquenme, vamos a poner la fecha, vamos a poner la fecha. Y lo más lejos que pudimos conseguir con él, porque él quería que fuera de una vez, fue el 10 de septiembre. ¿Por qué ese 10 de septiembre? Porque yo tomé posesión como arzobispo de Santo Domingo. Justo ese día, es cierto. Entonces lo pusimos ahí y vamos a matar dos pájaros con un tío. Dos motivos para celebrar el mismo día. Pues qué bueno, qué bueno. Así que a orar por este gran evento de esta iglesia arquidiocesana y este tan esperado santuario de Santo Cristo de los Milagros que ya será dedicado, será bendecido. Señor, el tiempo se nos ha ido y no podemos irnos sin su bendición al final, como siempre. Vamos a terminar dándole gracias a Dios por este tiempo, por esta reflexión, por el programa que hemos realizado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo programa. Amén.